Kiko Rivera ha dado un paso más en su batalla con su madre Isabel Pantoja y ha dejado una sentencia en el programa Planeta Calleja, muy dura. Ha acusado a su madre de su turbio pasado y lo ha hecho sin remordimientos. El hijo de la tonadillera se ha sincerado a más no poder. Kiko comenzó a coquetear con las drogas a los 17 años y que llegó un momento en que consumía a diario. He podido llegar a consumir entre 4 y 5 gramos de cocaína al día, revelaba. No quiso entrar en un centro de desintoxicación, por miedo a que la noticia saltara a los medios. Decidieron hacer terapia en una casa familiar. Fue el único momento en el que mi madre estuvo conmigo. Kiko Rivera siguió hablando con mucha crudeza. Luego no volvió a preguntarme nunca más cómo estaba, cómo me sentía, si lo había vuelto a hacer o no. Y lo acabó soltando, un sí pero no, pero al final y al cabo señalando a su madre. No quería ver que su hijo era así, pero tu hijo es así. Y probablemente gran parte de que tu hijo sea así sea culpa tuya, porque no has estado conmigo todo el tiempo que deberías de haber estado. No le he hecho las culpas a ella, ni mucho menos, pero ella también tiene su parte de culpa. Es la labor de un padre saber por dónde va su hijo. Quizás si hubiese estado más atenta a yo no hubiese caído. Rivera reconoció haber sufrido varias recaídas y callejas e interesaba por la última vez que ha consumido, justo cuando pasó esto con mi madre. Me refugié en la cocaína, admitió. Se refiere al mes de agosto del año 2020, momento en el que Kiko descubrió la traición de su madre.